y es que continuamos con otra novela que tampoco se acaba y es que en este caso dice que piqué fue infiel con la amiga y entrenadora de shakira villalona bueno en españa un popular programa de televisión ha puesto nombre y apellido a la otra mujer con la que piqué supuestamente le habría sido infiel a shakira y era una amiga y colaboradora de la cantante se trata de ara kaiser una influencia del fitness que goza con casi 30.000 300.000 seguidores en instagram solamente y se ha hecho popular con sus singulares rutinas de ejercicio y entrenamiento corporal ahora kaiser fue aparte también a mí aparte de amiga y todo pues estuvo en el staff de shakira para el superbowl con jay lo en el año 2020 ya hace cuatro años se dice se dice fácil pero señores han sido cuatro años que han pasado señores lo que ha pasado en cuatro años en este mundo y bueno hay un paparazzi que ha mencionado la ha mencionado como posible amante en algún momento determinado de pique mientras pique y shakira todavía seguía juntos para así que está suponiendo villalona villalona yo no quiero caer preso estamos hablando que ese programa fue el mismo programa que reveló que había cuando nadie lo creía cuando nadie lo dudaba que es un invento bueno yo formé el único programa que terminaron cuántos años dicen en el barrio mío la grama de ese muerto está desde alto miren ya eso está en cuatro años atención la mujer de mi barrio ya se han enamorado cuatro veces pero enamorada perdidamente yo creo que la prensa de ese país lo que lo que parece que no tiene contenido y están tratando de nuevo de mucha la grama de caer no atrás no soy hablando así para seguir hablando porque parece que están aburridos eso fue lo que le di rating hay gente así que resucita este tema para volver de nuevo a oye oye de que una una tipa que por venga acá esto ha sido tan grande hasta los mexicanos los mexicanos hay que darle su manda en eso del entretenimiento hasta esa gente han sentido la sequía ahorita tú verás que aparece uno diciendo que juan gabriel le está vivo con una entrevista que los mexicanos eso es force ya no 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 cuando usted ve que programa así por ejemplo que se van a la mañana como suelta la sopa y el gol de la flaca se están nutriendo de la noticia de aquí ya usted puede ver si te han quedado o sea que aquí está el epicentro a nivel de de hispanoamérica de aquí de usted pone el gol de la flaca a esta hora a las cuatro que están y están hablando de este cacho y lee y de lo que pasó en una reportera aquí justo cuando él estaba entrando en el vídeo para que tú veas como entonces esa gente allá en españa mostrar la grama que usted dice para ver porque no tienen maná que hablar porque parece que el contenido que tiene no un contenido que trasciende entonces cuando tú hablas de chakira y que trasciende entonces vamos a buscarle ahora yo soy chakir y lo que leo de mando el problema es bueno aquí el problema de la prensa de farándula de allá de españa y de europa no es la misma de aquí ya que aquí se inventan disparate que no es la misma que no le han cogido como la cogió de miami hay rojo vivo y vaina telecentro y mira donde también esa gente va en la tele mundo y vaina suelta la sopa y vaina goidi flaca esa gente también tuvo aquí esa gente aquí alquilan hoteles en punta cajana para estar para estar metido atrás de yayling villalona o sea que existan esa gente que son que quieran la pampa en aquella época imagínate que esa gente en esa gente de europa encuentra en ese nicho acuérdate y lo dijimos aquí una vez que la prensa en general tanto eeuu como de europa y aquí enlazo con lo que estaba diciendo tienen tiene mucho cuidado con lo que dicen porque son sujetos son susceptibles a demanda entonces ningún medio de comunicación va a querer recibir una demanda de que uno de sus programas de un agente de la comunicación alquilan alquilándose en punta que se acuerdan cuando ven la foto de selena todavía 25 años siguen sacando cosas de selena hasta altura fue la primera diva que yo entonces ya tú me enamoré de ella y eso se aceleran pero les digo yo no sé porque selena murió un año en el 95 murió selena 28 años ya yo volaba chichi igual y de ese tiempo yo no hubiese nacido y todavía siguen sacando cosas de selena hasta ahora miren pero diciéndole muchachos yo me recito a creer que la amiga una amiga de una entrenadora o sea hay un cercano a shakira haya caído en eso de pique y que no no es o sea vamos a sacar a la training aquí pero declaración ha sido la única que estuvo con pique mientras mientras tuvo con shakira y eso no es algo oye el que quería además que estaba de que eso y eso y eso no es algo que lo estoy diciendo yo hago así toda la prensa